como estáis viendo aquí estamos en directo en tweets y estaba enseñando aquí un poquito los vídeos que bueno pues no son aptos y tal por ejemplo los que nunca han monetizado como la relación del beef rapeado de su laica a riquediz como el de koi delmo o este que fue el vídeo con más visitas que he tenido en toda mi vida 3 de julio 2020 69.959 visitas estaba enseñándolo aquí tan tranquilamente en directo vale así que salen las 300.000 personas que estamos aquí ahora mismo viéndole a darle detalles no sabía que podía ver el vídeo moverlo escucharme hace dos años que era un poquito más distinto no era el mismo grabado con mi móvil todo era grabado con mi móvil y las imágenes me la pasaban algunos de aquí lo habréis visto y otros pues nunca lo habéis visto y lo voy a compartirlo con vosotros y me lo tiró supercel obviamente porque filtraba todos los gadgets de esa actualización gallete primo del medrito el de penny con los bolas de fuego que caían a ver qué tal creo que ni siquiera se ve pero bueno calidad tostadora bala yo en la intro está te acuerdas fantasma tío muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal fijaos cómo se veía todo 19.695 copas es que no estoy viendo pero creo que bueno no lo podéis ver pero detrás mí hasta justo la imagen de creo que nunca lo ha cambiado y sale a mitad en plan se corta se corta por aquí tío que lamentable los gadgets con sus animaciones in-game dentro de la curva de entrenamiento tenía como 80.000 69.956 y me lo tiró manualmente a brawl llegaron y dijeron fuera suscribirse dad like comentar compartir que se agradece un montón no para decir la misma frase redes sociales abajo en la descripción twitter con música de fondo porque no puedo comentar la fuera encima mira o sea de verdad todo lo enseñaba y este fue el de crow todo esto esto no estaba dentro del juego primero el gancho que va a salir y cuando utilizaba la lentitud que puta joya tío que locura y los de el crow no han cambiado para nada bua chili tío también la calidad entiendo que se ve peor y eso era sólo un tiro verdad no eran cinco segundos el principio era sólo un tiro tío pero un tiro efectivamente era un tiro ya sé así como iban a salir tío así salieron me parece espectacular que pueda ver este vídeo tío no pensaba que iba a ver este vídeo nunca más la velocidad de ataque de chaterrera se duplicó ante cinco segundos ametralladora papapapapapa cinco segundos creo que si no cambió verdad vale a turno enemigo de 1,5 segundos o este es el de dina y si sin recuerdos y la mejor jessie los pongo dobles porque creo que diría que debería ser el vídeo más activa todas sus minas instantáneamente el de bo porus claro es que si le daba a alguien lo activaba directamente te das cuenta muchos son estantes iguales ves en el trabajo ni en dos años los comentarios de copeste de insert de tus popular pues no me acuerdo tío si hubo comentarios de ese estilo pero seguro seguro mira el de primo dios este sí me acordaba insta poner si hiciera insta totalmente te imagínate pasas por encima y de repente poxa y el rango de él sigue siendo el mismo rango puede ser es más pequeño y quita un carma hostia jugando con bots y todo claro creo que aquí lo ponía para que se viese que te lo pueden esquivar fácil que es muy complicado también elegir a quien se lo da y tal te haré de retrasar el muro de estas camperas en seudan eso lo puse yo a ver tónico de hierba este de cuál es va a valdey ostia buena arba que es que me trae esto de loco es increíble es increíble este vídeo tío lo puse dos veces tío cuando me pasó el clip lo puse dos veces creo para que se viese bien o algo no sé como que si la gente no pudiese retroceder hacia atrás a ver mira la de penny que he dicho antes artillería en su posición así es como empezaba mira artillería en el mismo sitio donde estaba alrededor qué guapo valdey 2.0 hostias verdad es verdad que me lo pasó y dije coño en la misma ulti que valdey es verdad tío no me acordaba de esto qué locura y si no y dejaba cuando se perseguían o lo que sea sobre un daño bestiales a mira y ahí vale digo que está haciendo ahí es donde está el límite tío mira se activa no se activa no se activa no se activa trucos secretos este es el que iba a ser al principio bea que es homer este gadget se llama homer el bea iba a ser de principio un personaje que iba a disparar iba a dar siempre a los personajes y tenía iba a tener rango infinito pero lo en el fearon obviamente antes de que se casen eso sacaron a bea y el gadget se quedó en o sea el personaje se quedó en nada aquí al límite y creo que esto lo en el fearon no tiene tanta distancia ahora no para de supervivencia un morty recarga más rápido de cuatro segundos que lo bajaron a tres no puede ser así que recarga rápida y piri 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 hostia que pilladas que desastre tío que desastre de verdad la barra de la segunda star power se recarga más rápido hostia no me acordaba de eso se recarga igual la barra esta segunda star power de surge ataque representante summa tiene la primera mejora de su super durante toda la partida hoy cuando estaba el del teletransporte lo echo de menos tío el teletransporte surte de transporte era el mejor tío esquipando que cabrón nivel 4 a ver en qué nivel aparece vale nivel 2 no como ahora y hasta aquí el vídeo espero que haya gustado que le deis like como te y como te y se agradece camino de los 1500 increíble tengo que seguir haciendo el vídeo de las preguntas y respuestas increíble también porque llevo como 500 sub de retraso pero bueno literal lo dije que iba a hacer a los 1000 y yo a 1500 ya muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos se bueno y esta noche directo directo a las 10 y media directo a las 10 y media lo hacía a los directos antes que maravilla que joya videazo tú lo llegaste a ver oro play falta caducada porque ya no existe retirado y vídeo de no acto ahora lo he visto ahí empezó el odio de braul increíble detectado manualmente espectacular ese fue el vídeo más visto de mi canal y el vídeo que tardaron en tirarme unos días pero bueno es lo que hay al menos el vídeo fuera coña el vídeo me dio 37 pavos de beneficio es decir todo lo que le vio la gente fueron 37 pavos pero todavía no he podido reclamar esos 37 pavos y lo que y lo que llevo estos meses porque hasta que no llegue a 70 no puedo sacarlo y creo que vamos por 47 o cosas así por eso digo que vayáis a youtube que veáis los vídeos que si os traguéis los anuncios y tal pues mira pues mucho mejor porque me ha venido mucho mejor a mí o sea tampoco si queréis si estáis estudiando estáis estudiando y hostia déjame sacar un vídeo tío pero ya lo he visto en directo porque lo veo todos los días en directo porque estamos todas tarde aquí en twitch en 4 y media adelante ¿no? pues ponéis el vídeo y dejáis el anuncio tío el anuncio dura 20 minutos pues 20 minutos tío si lo ponéis el vídeo por 2 pues por 2 perfecto y nada muchas gracias a todos por ser por aquí consumáis un menos guapo os quiero mucho y cuidadlo chao 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 chao